Los poemios Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas y hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decidete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Quédate conmigo Háblame, búscame Ay no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Háblame, tócame, mírame, búscame Ay no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas y hasta tu sonrisa No hace falta lunas y hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decidete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo Solo darles mañana Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Quédate conmigo Despertar contigo Todas las mañanas Amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Para Luchita Benzinas Y toda la gente linda de Rafaela Los Bohemios Para ti Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo